Me gusta más Lo elogiada que estás con ese bigote Hay recién un señor, un chofer De una persona muy importante de acá Me dijo No, un chofer Me dijo Cómo me gustan tus bigotes Lo amo el chofer ese Y yo me sentí hecha Lecha Adorar, adorar Te cuento el chisme del día La historia marica Los tutoriales Con el pelo blanco y el bigote negro parezco un cantante Parezco como Roberto Galán No, Roberto Galán Porque esto es El Fai Clotin ¿Te gustaba eso Me Quiero Casar? Sí, lo veía Yo tenía la ilusión de ir y ganarme el canario ¿Quién te puedo dar un chupet? Porque te da oro un canario La sola sirviento canté No Yo quería un canario para llevarlo a mi mamá No, mi hermano No 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 ¿Hay registro? No, esto no es Fai Clotin Sí, en esa época Porque esto es El Fai Clotin El Fai Clotin Ford de Chevrolet Ay, a mi me gusta más Ford Pero si me consigo una camioneta barata Chevrolet Sabes que tome Soy el único de Chevrolet Sí, parece que sí Chevrolet me gusta la camioneta de la Trucker No, a mi me gusta la Che y el 400 No, esto no es Fai Clotin Chicos, chicos ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? ¡La musiquita! ¡La musiquita! ¡La musiquita! ¿Tenías miedo que te pegue un poco? Sí Se corrió Se corrió Tenía miedo ¡Pum! ¡La musiquita! Y voy a hablar de una trans del año 1400 ¡No! ¡Amores! Hay testimonio ¿Por qué? Porque fue presa No, porque alguien El color no había llegado a América No, claro, nada 1416, 1492, mi amor Hubieran traído todas travestis En el año Falleció en el año donde llegaron Sí América América ¿Quién falleció? Y no me dijiste 1416, 1492 No, 1416, 1492 Era la descubrimiento de América No, que hoy también En esa época te morías Solo 40 años Como mucho Igual tardaban tanto el viaje En el barco Que yo creo que sí Se morían en el viaje O un poco travesti te hacían Pero ¿sabes qué? Me gusta el mar Tengo alma de navegante Así va Colón Con todo un equipo Como te imagino Las películas de Palito Ortega Todos los marineros al lado Bailándole Y todos los piratas Y todo eso ¿Y a qué parte de... Inglaterra, mi amor Inglaterra Inglaterra Uca, Uca Resulta que El 18 de diciembre De 1394 Unos años antes De 1400 Se presentó Ante el juez A declarar Unos días Antes había sido sorprendido En las inmediaciones Esta persona De la capital inglesa Teniendo sexo Con un hombre En la calle Che, que fuerte Así directamente Tipo 9 de la noche Pero los cargos No fueron Por pu Por prostitución Garchar Y nada por el estilo ¿Saben por qué fue juzgada La señora Eleanor Rickener? No Por... Lo voy a leer como pueda Iliut vitium Detestabile Nefandum Et ignomiviniosum Que bien que hablás latín Que bien que hablás Ah, yo tendría que haber salido Tendría que haber estado Yo me tendría que haber dedicado A la catolicidad ¿Cómo le pusieron otra vez? Esto... No, el nombre era Iliut vitium Detestabile Nefandum Et ignomivinium Bueno, en definitiva Sería Vicio Detestable Innombrable E innominioso Que yo no sé lo que es innominioso Pero de suena feo O sea Sodomía Relaciones Entre varones En la calle Eleanor Lo que pasa es que Eleanor no era Eleanor Eleanor Era John John Que se vestía de mujer Y ejercía la prostitución En mil Trescientos Noventa y cuatro Amore Amore No alcanzaba la plata Un oficio de alto riesgo ¿No? Y si eras varón Mi amor Pero Pero Viste Eras Y no había Y no Las enfermedades Todas en el cuerpo Todo Todo lo que se te ocurra Se conocieron Iban por la calle Ya muy de minita Se lo levanta este señor Y como no había lugar Para donde ir No creo que había telos O telos Alojamiento No creo que había nada Porque era un quemo también Nada Ante una redada policial Se la estaba morfando Atrás de un puesto Ambulante De ambulatorio Tipo Ay las pescaderías Ay comeme detrás de los pescados Una cosa así Comeme la nutria Comeme la nutria Bueno el tema es que Eleanor era trans Y Birby Que era el señor Que se la estaba comiendo El señor Birby Pensó que estaba agarchando Con una chica ¿Podés creer? ¿Por dónde? Dijo Por la cola Le habrá dicho Por la cola La vergüenza Pus y la traigo Es mi tesorito Estaba como loca Eleanor contó Que la llevó Que la llevó a esa vida Y realmente Hay en las actas Encontradas Porque todo esto Porque fue presa Porque si no No sabíamos nada De Eleanor Porque alguien dejó el papel Y alguien lo guardó Y alguien lo archivó Y todo eso Estaba todo en latín Y la narración de su vida Parece que Eleanor Había llegado a la casa De una persona Que se llamaba Elizabeth Que era una abordadora La contrató Y empezaron Y se conocieron Pero al poco tiempo Eleanor Ya que estaba Montrevestito Empezó a aflorar Sus ganas De vestirse de mujer Delante de la señora Elizabeth Ah dale Vestite nena Ya que estamos Claro Pero el negocio De Elizabeth La señora La dueña La abordadora No era La costura Regenteaba De madama Poniendo chicas Para que se prostituyan En esa época Ah pero soy bordadora Qué negocio Bordadora de colombia Soy bordadora Tenía aprendices De bordado Que las hacía Prostituirse Inclusivo A su propia hija Alice Todo 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 Es otra entrada Claro Una empresa familiar Elizabeth dijo Me llega una trans Esto es redondo Mi amor Esto es un negocio Esto es un negocio Tengo siete Minas Y una travesti Pero Un aquelar No pero no era porque Carlos No era porque Voy a ofrecer Una chica trans Era porque tenía Otra manganeta Otra manganeta Otro negocio La manganeta Qué linda palabra Manganeta Tenía una manganeta La manganeta Se dejó de usar En 1954 Se dejó de usar No seas paparulo Paparulo Tenés una manganeta Me caigo y me levanto O sea Elizabeth Esa es la vieja Llegaste Esa es tu mamá La vieja La manganeta La vieja La vieja Bueno Elizabeth ofrecía A la dueña de los bordados Ofrecía a Elianor A los clientes El que aceptaba Elianor lo esperaba En la habitación oscura Viste Claro, claro La habitación oscura La habitación oscura ¿Y esto qué es? No, no Pará, pará Inmediatamente Ay, me voy a cambiar Papi Decía Elianor En la habitación oscura Y la sustituía Una mujer La hija La hija Claro La sustituía Lo hacía Por plata Lo hacía por putísima Directamente O sea Mirá que hija gaucha Me salió Ya que le gusta Voy a cobrar Por lo que le gusta a mi hija Igual no la veían No sabían No, no, no No, no Sí, claro Se la comían a la hija Sí, pero no sabían Que era ella No, no, no No sabían Porque estaba oscura La habitación Estaba oscura Ahora Yo siempre que pienso En esas épocas Y en estos lugares Pienso en los aromas En los perfumes ¿O lo eras tú? Un tufo Un tufo Imaginate que las calles Estaban llenas de meo y caca Hola Mira ¿Vos te pensás que tenían SIF? No ¿Vos te pensás que tenían Algún producto de limpieza? Un hecho en el balde No, no tenían nada Por eso los vestidos así Para tapar la banana Para tapar la mugre Entonces tengo una idea errónea Sí Sí, era una mugre viva Hasta el mismo Versalles Era un asco Me daban en las escaleras Mirá A mí cuando me contaron Esto del palacio de Versalles Que me daban en las escaleras Me daban a echar un cloro Se levantaban el vestido Y ahí mismo No había excusado En esa época Entonces se dijo Tenías que ser muy valiente Para agarchar en esa época Claro Entonces dijo la chica esta Ya que dijo La travesti Ya que soy puta Dijo Ya que soy puta Y tengo título de puta Voy a empezar a ser platita Dijo así Muy bien Elianor Mi amor Y conoció una talana Que era una prostituta De un sirviente De un tal señor Thomas Y ella le enseñó A tener relaciones con hombre En modo de mujer Ah Y modo mujer Modo mujer Y gracias a los conocimientos Empezó a trabajar ¿Cómo sería el modo mujer? Me hago la mina Soy un tipo pero Así es Papi papi Damela toda Eso es ser mujer I like a virgin Impresiona Impresiona un poco Bueno pero bueno Imaginate el señor El señor Elianor El señor John Rickener Bueno Gracias a los conocimientos Empezó a trabajar De prostituta Aún viviendo En lo de la abordadora La chantajista esta Su primer cliente Fue un rector De una universidad Divino Que no se sabe si fue Porque le pagó Por poco O por amor No Porque le robó Toda la ropa Al rector de la universidad Le robó todo La acusó Y ella dijo Que tenía un marido Que la defendería Entonces el otro Se cayó en la boca Porque me viene a cagar A palo el marido Hay un macho En casa esperando Entonces viaja Y pone un negocio La señora Eliano Y se va A otra ciudad A Oxford Ahí cerca de Inglaterra Precisamente puso El mismo negocio De la abordadora Me pongo a abordar La bordaputa Era viste Bordaputa Estaba abordando Mirabulto Diez peniques Dame diez peniques Y entonces llegó a comerse A tres eruditos De la universidad Un tal Sir William Un tal Sir John Y la Sir Walter Se los comió Como el cadón De la declaración Dice que tuvieron sexo Frecuentemente En un pantano Pantano En un pantano Yo interpreto En los yuyos Directamente Pues ya hay un pantano En los yuyos Pero usted mojás todo Es un asco Y el negocio No le anduvo Y rajó a toda la ciudad Ella era muy nómada Y empezó a trabajar En una tabernera La taberputa Viste Tabernera Te servía las mesas Coro coco Coro coco Pesonera Y dice Que hay un cálculo Que seguro Que le habrán hecho Declarar Que se comió A nueve señores Mirá vos Y solo cuatro le pagaron, nada más. O sea que no era como la hija de la bordura que la hacía por amor al puto, la hacía por amor al dinero. Y le engañaron para darse placer ellos, ¿viste? Ah, ¿me querés mi pito? No te voy a pagar nada por eso. Se comió un fraile franciscano, no paraba, no paraba. Una bola de frailes. Una bola de frailes, le regaló un anillo de oro. No tenía tarifa fija, cobraba según la cara, Elianor. O sea, vos me caes. Rajó a toda la ciudad donde se comió dos frailes más franciscanos. De buen comer. A modo minita, ¿eh? No me toques la vergüenza, no me toques, no me toques. Estaba así. Lo que hace una mujer, ella comía de todo. También acá se comió una minita. Una minita. Perdóname, pero era activo y pasivo. Era lo que la plata le mandara. Lo que la plata le diera. Claro. No se sabe, pero no se sabe si a la minita que se cambió se la comió como Elianor o como varón. Eso no, el detalle no está. Y volvió a Londres. ¿Estaba vestido de hombre o de mujer? De mujer iba. Total no se notaba nada, era mujer. Capaz que no tendría un bozo o algo por el estilo. Como tu bigote. Como el bigote que tu bigote. Como el bigote que gusta. Volvió a Londres a seguir de prostituir comiendo eclesiástico. ¿Por qué comía eclesiástico? Porque le dejaba mucha plata y los tenía agarrados. De ellos eran celibatos y toda la historia esa. Ahora el eclesiástico le gustaba. El eclesiástico, por favor. Tenía todo en uno. También en su declaración cuenta que estuvo encamadas con parvas de monjas. ¿Parvas? Claro, porque estaba de mucha monja comió. Mucha monja. Y mujeres solteras, casadas, encima con minas gratis. Con las minas no les cobraba, decían eso. El placer. A los curas se los comían los callejones de la ciudad directamente. Esto oscuro, viste que allá en Londres a las 7 ya es de noche. Vamos, vamos. Qué capacidad, ¿no? Todo, todo. Detrás de la Torre de Londres está el Bing Ben, el Bing Ben, iba a decir. Bing Ben. El Bing Ben ese. Ahí detrás. Porque en esa época no había nada. No había ni colectivo, no había nada en esa época. Fue juzgada por un tribunal civil, lo que nos hace ser optimistas. Un tribunal civil. Sí, traducir porque... Tribunal civil era como que directamente te juzgaba por tus actos de la calle. Sí, sí. Porque si... De la comunidad. De la comunidad. De la comunidad. De la comunidad. Tu comportamiento de la comunidad. Ah, eso puta, págame algo, listo, salí, seguí trabajando. Menos mal, somos optimistas porque si la agarraba un eclesiástico, la quemaban. Por herejes. Después de ganchársela de 20 veces. El nombre de la protagonista. Eleanor Rickner. O Sean Rickner. A esto del tema de los Beatles. Ay, ¿por qué? Eleanor Rickner. Ay, capaz que se la cantó a ella, porque es tonto de Londres. No, no, a esto, es muy cercano. Pero es Rigby. Es Rigby. Ay, no sé. Capaz que es una prima. No, no, capaz que es una prima de los Beatles. Con el tiempo se supó que... ¿Vas decir que se comía a los Beatles también? No, no le dio el tiempo físico. Salió Vivita, a diferencia por el tribunal, que la hubieran matado, la hubieran quemado como loca. Con el tiempo se supo que los dos salvaron su vida. Sean Birby y ella. Sean Birby. ¿Vos me dijiste Birby? Rigby. ¡A Rigby! Era un cura que escapó a Francia y Eleanor huyó con él directamente. Era un cura que se lo estaba buscando. Ay, como Camila. Escaparon de la cárcel fugándose a Escocia directamente, haciéndose ella pasar por monja en un convento y haciendo felices a las novicias. Esto fue lo último que se supó. Por eso dije que se comió monja lo pavota. Claro, claro. Como loca. Y ahí atendía a monja, atendía a cura, toda protegida bajo la mirada del Señor Jesucristo. Chicos, les he dado todo. Hermosa historia. Y ella, la verdad... Me sentí en Londres en el año 1416. Me encanta que te hagas llevar a esa época donde las calles estaban llenas de suciedades, de orines y de cacas. En esas calles de Londres donde caminabas y se te quedaba todo pegado al vestido. Y yo pienso que Eleanor, en esa época, alguna lágrima le cayó. Alguna lágrima en su mejilla. Y lo cantan los ciracundos. Justo como el tema. Vamos a bailar porque este tema es para sucundum, sucundum, sucundum. Sí, vamos, ya, dale, vamos a movernos ya. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Vamos a bailar. Si no la beso, el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco. Que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo.